El sueño americano ya se puede vivir en el Caixa Forum de Zaragoza. Desde el 14 de julio y hasta el 14 de noviembre, todos los públicos podrán realizar un viaje por Estados Unidos para admirar los mejores trabajos de la cultura pop. Además, otras obras de carácter minimalista y reivindicativo llegadas del British Museum se desplegarán por 11 salas llenas de color, pero también de historias grabadas. Una de ellas es la de Andy Warhol. Otra de las zonas más importantes de esta exposición es la dedicada a la Costa Oeste. El emblemático ambiente californiano plagado de sol, playas, palmeras y colores naranja se plasman en una colección llena de vida. Pero no todo es diversión porque otra de las salas dedicadas a los conceptos de raza e identidad muestra la dura historia de los esclavos afroamericanos. Todo se ha creado para que llegue a los más jóvenes. Al final es acercar la creación artística a un público nuevo. Y lo que en su momento sucedía a través de los grabados, esa democratización del arte, hoy en día lo que estamos viendo son soportes nuevos, como son soportes digitales, instalaciones, que igual al público más tradicional llama más la atención, pero que al público joven es capaz de llegarles a través de ese formato. Esta exposición se clausurará con una serie de conferencias e incluso un ciclo de cine donde se debatirá sobre ese sueño americano que tantas personas han ido a encontrar.